Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de The World of Legends, vamos a jugar con Queen Vamos a pillar aquí los ítems y tal Aquí vamos con Mega Queen, una de carry un poquito, que no es muy popular, pero a mi me gusta mucho la verdad Vamos a volver de nuevo a la parte inferior del mapa Ya llevaba creo unos cuantos vídeos que no subía ninguna partida con ningún AD Así que, vamos a ver que tal se nos da La tipa del pajarraco Vamos a ver, llevamos una Karma Support, pero Karma no ha cargado, bueno Support, con AP, ahí del bueno Vamos a ver como la buildea y tal Aquí tenemos a un Singhead, muy raro por cierto, ahí Madre mía, no tiene nada ni de AP, no tiene nada de AP tío Increíble, Katarina Smith Con muy poco AP también Y Pantheon Jungla Y yo aquí Nos enfrentamos a un equipo El H puede costarnos un poquito Y el Support no lo tengo nada claro Puede ser Anivia O puede ser Ari, así que Cualquiera de los dos Yo creo que ahí se han peleado un poquito y tal O no, no sé Así que vamos a ver que tal Vamos a ver si reconectar a Karma, por favor La verdad es que Queen está bastante chula A mí me gusta mucho Madre mía, Ash Smith No, Ash, Ash va a bajar Yo creo que han estado robándonos el rojo Casi con total seguridad Tío, he dejado a Pantheon pegando solo Madre mía, que mala persona soy Pero estaba perdiendo ya Vale, no tengo Support Con lo cual No podemos jugar muy Muy agresivo Más que nada Ellos tienen Anivia A comprender Joder Esta puta casa Nada, si no tenemos Support Estamos pifiados Porque Karma Tiene un Poké muy bueno Que va, tío No voy a poder hacer nada Tengo que esperar aquí debajo de torre Para que lleguen los Minions Otra cosa es no me queda Toma En toda la boca Joder, chaval Mierdón Vamos, Karma Por favor No veas tú El tiraco que le he pegado Y me da en serio, tío Madre mía Con Queen nos vamos a maximizar La Queen Por Dios Joder Encima no estoy farmeando un carajo, tío Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Ya tenemos aquí a Pantheon Dios, qué daño Me hace Anivia, tío Uff Tenía a punto de tirarme El curar Pero Pero no Tío De verdad No entiendo por qué La gente se mete en partidas Y se va a quedar a FK, tío Por judo, de verdad Me da mucha rabia Si, si Si te vas a quedar a FK No juegues, pli Voy a llevarme otra poción Que ya nos está echando la partida por alto Ahora el jungla de ellos Tiene la jungla libre Para él Para gankear Aquí tengo a Pantheon Pff Dios Ari puede con la cata Bueno Bueno H está farmeando Como le da la gana El Pantheon No se puede ni acercar Hasta aquí, tío Me cago en 10 No Uah, el huevo, tío Maldita pasiva, tío Te han matado Puah Y segunda, tío Perfecto Me cago en 10 Aquí también Madre mía, tío Que va Así no podemos jugar Eso es imposible Es imposible Desde el minuto 1 Con uno menos Mal asunto Y Fiora pegando De los minions Madre mía, tío Mala velocidad de la luz No ha dejado la torre, macho Puah No va a durar la torre Ni minuto 10 Ni minuto 10 Madre mía, va de AP En estado puro Creo yo Hace un daño Horribus Tío, está aquí H, loco Vigila los cielos Mírala Ya está aquí, tío Madre mía, loco Vaya broma Más absurda Vaya broma Más absurda Madre mía Madre mía, loco Aquí una ayudita, pli Una ayudita, pli Pua Por Dios Dame algo de tiempo Ay Me parece que es una buena oportunidad Para matar a Ash Pero buena buena, tío Demacia necesita héroes Yo vivo detrás de las líneas Te están viendo, amigo Maldita karma, tío No veas Y va mal en farmeo Esa H Para el rato que lleva en línea La debería llevar muchísimo más Madre mía La cata se está poniendo fina acá Oh, modo pájaro Bueno Bueno, chaval Encuentra el camino Que problema de H Es que se ha llevado Ari, no Ese, ese Como siempre Val se lleva toda la gloria No les quitéis los opos Mía de mierda Oh Dios, de verdad Qué asco Llevo ya muchos días Jugando rank Directo con AFK Tío Yo creo que hay una nueva Una nueva generación Madre mía Estoy muerto Estoy muerto Muertísimo Queen Que, tío Vuestra torreta ha sido destruida El ojo de halcón es la mejor ventaja No sé dónde ha visto un engaje ahí O bueno Ah, un mal posicionamiento Sí Pero engaje ¿Dónde? Porque yo no lo he visto Si es que eres tonto Loco Nada Otra Aquí más A ella ¿Y ahora qué? Bueno, chaval La Nibia Blue Aquí no viene ni Dios Pues Nada Le vamos ganando un farm Tío Acaba con ello Ja, ja, ja ¿Qué es lo que ves allí arriba? Dios, chaval Madre mía Catarina gordísima ¿Y por qué no viene aquí, tío? Es un lápida ayuda, loco Madre mía, tío Como me pone esa tipa No es ni medio normal Parece que viene Me cago en diez, tío No, me matan, tío Me cago en la puta Puto panteón De mierda, tío Ya tendrá La mierda de la pasiva En caso Es que ahí Me tienen que matar De nuevo, macho Se tiene que ir justo Para que me maten Ah, puedo ir a botar Porque yo no voy a ir Tontorrón, tío Un halcón al que le encanta Pabonearse Yo no voy a ir más solo Para que vaya a ver Ah, esto como ha acompañado Que lleve equipo Ni me matan, tío Es que no puede ser Es que me da toda la rabia Macho Sí Anda Tu puta madre A tomar por culo Doble kill Lo dicho Ay, se muere Lo dicho Voy solo Voy acompañado Pam Doble kill Es que es de lógica, tío Es que es de maldita lógica Y es que engancho al pajarraco Y lo hago mierda Me cago un tiro más Mierda Me mata, tío Su puta madre Tomas por culo el pajarraco Un ward Tú tienes ward Vale Vamos a esperarnos ya No vamos a comprar nada más Ward Porque he muerto cuatro veces Si no, iba a ver tú el ward Y estoy solo Calma, afk Y viene a gusto Madre mía Y aún así Con afk, tío Y estamos ganando, loco Y lo que he dicho Con queen O singhead O singhead Uf, que se ha ido Madre mía Con Con protección Madre mía H Adiós, pantheon Doble buffo Con Con equipo Que me Que no me hagan focus Pff Puedo destrozar A lo que pille queen Hace muchísimo daño Está pidiendo ayuda Ve ahí Voy Uh, cata, tío Vale, está el blue Hemos pegado ahí El chillío padre De saco nivel Hombre es normal Vale, ya tendría para el espadón Mierda Van a dragón Creo yo A dragón A robarnos el blue Tío Oh, dios Puta madre, tío Que, que poca sangre, macho Que, que panteón Con más poca sangre Catalina Te la está jugando Vale Hemos avanzado un pelín la línea Damos un grito aquí Asegurarnos No me jodas Que está Katarina FK, tío Katarina FK Me cago en la puta Tío, míralo Compadre Tiene doble buffo Gratis Eh, que están aquí, tío Tienen war Puta madre Retrasado Venga, huevo frito de mierda Pam Venga, pagamos Panteón Lanzazo en la boca Madre mía, chaval Bueno, hemos pillado una aquí Estupendáis Ahora vamos a enchufarla A la torre Madre mía, tío Vamos, Quinn Pega, por Dios Venga, si esto está fuera ya Toma por culo Venga, vamos Que se puede ganar Vamos a baquear Vamos a hacernos el espadón Dios, el Singer, loco Como aguanta, ¿no? Madre mía Ahora sí tiene AP Vamos a ver Madre mía Final countdown Vamos a llevarnos una poción Por lo que pueda pasar Ahora tenemos un poquito de daño, eh Un poquito, bastante Ya estamos pillando a Ash Ash, 3, 2 Yo, 4, 4, 2 La podemos pillar, eh Lo malo es que se ha hecho toda espadón No sé por qué no se termina ítem Pero bueno Ella verá Puta madre, tío Ari ¡Pam! Dios, mierda Ahí hay alguien O un guard O algo hay ahí Es aquí La necesitaba yo Como vamos Doble buffo Rico Venga, tírate Retrasado Toma tiro La boca Tiramos torre Mierda Fiora, tío Esa tía A mí me A mí sí me deletea, eh Buah No le ha dado el parra Con serio Eh, eh, eh Van a por Pante Van a por Panteon Anivia, tío ¿Qué es lo que ves allí arriba? Ja ¿Ahora qué? Oh, anivia ahí Madre mía, tío Me cago en 10, chaval Venga, tío Me cago en 10 ¡No te mueras! Dios Me cago en la puta Wow, Sinhead está haciendo allí La suya, eh La mierda es que ellos son 3 Y Sinhead es 1 Con lo cual No estaré bien No hemos llevado una doble kill ahí Puñal de static Vamos Mierda Soy tonto Soy retarde Espérate No ha terminado el filo Por Dios El filo terminado Al menos No ha No ha llegado a más Ha sido torre Kills En fin A ver si Nos metemos en teamfight Que yo creo que les podemos hacer Pupita, eh Yo pusheo aquí Vamos ganando el infante Dios, el Sinhead Voy Joder Voy muy lejos, tío Es que no voy a llegar Delete Dios, si Madre mía, tío Triple Agito Agito la de esta La Catarina ¿Quién ha muerto? Ha sido un 3 por 2, eh Venga, vamos Torre fuera, eh Seguimos profundizando Mierda Que asco de Anivia, loco Explota ya la ulti de los cojones Este por aquí, Kata No, no Venga, voy yo por aquí Si me encuentro al pinpollo este Lo suyo ahora Es ir en grupo Pero vamos El próximo estuco va Venga Venga Vale Hemos quitado línea de minions No me gusta un pelo meterme en la hierba Aquí oscura Pero en fin Ash Ya la vemos donde está Si ha terminado La sanguinaria Fioras ha vuelto al top Anivia ha vuelto a bot Patarina un poquito ahí AFK A su rollo Eh, mira aquí Venga, ay, ay Dios Pero por qué se ha quedado fuera, tío ¿Qué cojones hace, por Dios? La virgen ¡Explótate! Oh, Dios Estoy hecho mierda Estoy hecho mierda, chaval Va, quédate Corre Madre mía Loco Uuuh, uuuh, uuuh Den, den, den Vale Venga, cárgate Dios, esto Esto sí que será increíble Si ganamos con uno menos Oh, Dios La nivia está muestra Eso, un ace Vamos a pegarle, por Dios Buenísima Buen Ni Si Ma Un ace Venga, pucheo aquí yo a Hoppo Pam 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 Y hemos remontado la partida 7-5-5 No vamos perfectos Ni como debería de ir Pero Pero Pa Como Pa Lo de ¿Está un fácil De línea Solo? No está Nada De Mele Vamos a Pegar aquí El Aguilasso Bueno, va No, la cata, no, por favor No Me cago en la puta, tío Tus putos muertos, loco Tus putos muertos, loco Ah, maldito ricin Y maldita H, y malditos todos, tío Puñal de Stati Rusheado Y finalizado Me cago, tío, 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 tío ¿Dónde va el sinker? Loco, sinker Tío, lo ha dado el sinker, que padre Se lo está llevando a todos Madre mía, loco ¿Qué estás haciendo? Tío, se está cargando A Fiora, compadre Madre mía, el sinker, loco Madre mía, el sinker, loco Ese tío está loco Esa chava y la velocidad Iba echando leches, tío Y peste Increíble Vamos ganándole en kill, ¿eh? En objetivos también Vamos, 7, 6, 5 Ash, 5, 4, 7 Míralo Dios, este me ha hecho mierda, tío ¿Dónde vas, cacho de fierón? Yo voy, tete Amigo, Katarina Se te va mal Un teleport Venga, tírate ¿Qué te vas a tirar a mí? Muy bien, campeón Pues estás muerto No me lo he llevado yo, pero bueno He llevado asistencia Ah, asistencia Venga, vamos Metemos presión, ¿eh? Listo Madre mía Qué deleteamiento, loco Forma de pajarraco ¡Pam! No me he llevado ni una, tío Pero me da igual Me he hecho daño por doquier Ahora aquí entanquea aquí, campeones Para salir de aquí Oh, el sinker Jeje Hostia, tío Lo que me temía, vale Vamos Dios, Katarina Está muerta Y yo Uff Malditos minions Dios, 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 Dios Vienen que Echando fuego, ¿eh? Entonces mejor se hagués corriendo aquí un poco Esconderse un poquito por aquí Como siempre Val se lleva toda la gloria Vamos, queen, queen, queen ¿Para qué? A ti Lo hemos hecho estupendamente Oh, mierda Puto muerto me va a perseguir, tío De verdad Cacho de loco Jeje, finis No Estamos ganando con uno o menos, tío La verdad es que no me lo estoy No me lo creo, ¿eh? Vamos a ver No sé qué hacerme Voy a hacerme las últimas palabras No tienen tanques Pero si le bajamos la armadura un poquito a esa A esa fiebre y tal No viene mal Además de todas formas el Ijin Sí que se está rusheando ahí el Eh, varón Dios, panteón Voy a tu ayuda Dios, 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 Dios Voy a llegar tarde No, no, que va Voy a llegar en plena pompa, loco Madre mía, chaval Anda Mierda, mierda Es que ha muerto panteón Estamos tres, tío Venga, podemos hacerle daño aquí Ahí está, ahí también Pues nada, tío Nos están chopando el bot, los minions Pero a mí no me preocuparía mucho, la verdad Tapanteón Yo vengo aquí a ver si pillo una línea Para pushear Aquí estoy corriendo un poco peligro, la verdad Queda un minuto todavía para... Míralo Edición de mierda Edición de mierda Y Harry Oh, oh, teeeen Ten, 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 ten Ten, ten, ten Pam Papanteón No me llevo ni una aquí, tío Oh, Singer está muerto Seríamos dos contra dos Estamos, seríamos dos contra dos Tengo forma de pajarraco Vigila los cielos Vigila los cielos Vale, vigila los cielos Ahí no hay nadie Yo el primero no vi ahí Mirá, ha bajado Ash abajo 167 de farm Singheb, el top farmer de la partida Está indicando el red Y no está Perfecto He pillado Sí, cuando pillan Creo que pillé una vez el doble buff y tal Siempre hay un rastro que seguir Pero por qué se mete OMG Tu puta madre Vamos BAM Triple kill Hija puta, tío ¿Dónde vas el loco? ¿Dónde vas el loco? Se va a hacer Buenísima Singheb Madre mía, chaval Anivia está vivo Anivia está vivo por patas Está diciendo End, please End, please End, please Tengo el curé Corre Singheb No hay nada raro por aquí Quiere que nos hagamos Drake Drake For flame Mierdón, tío Estamos viendo que hay nadie ahí ya Un biscaraculo Madre mía, tío Cómo lo ponemos, loco Y dragón Pa' nosotros Qué manera, eh Qué manera de destrozar Ya lo dije Ya lo dije al principio Tengo mucha confianza en Queen Es una de carry que ya lo dije Y es que es poco popular Pero Buah Es un campeón muy, muy, muy poderoso Muy poderoso Es difícil verla en Ranked La verdad Pero Persona que lleva Queen Ranked Ojo y cocuidado Oh, panteón Buen Flash Nice Flash, nice Flash Vamos Recruit 318 de AD 318 de AD, tío De AD ¿Y cuánto tiene Ash? Ash que te he terminado Puñal de Statifilo y Sanguinaria Yo tengo las últimas palabras Cosa que ella do Yo tengo más AD que ella Ella tiene un poco más de defensa Con esa Sanguinaria Pero Eh, panteón Es que yo no me quiero Eh, que me está indicando el rojo Que voy, que voy, que voy No No dejes la partida, please No dejes Eh Dios Me han hecho mierda, chaval Madre mía Mierda, ha fallado, tío No, ya no, ya no, ya no Uf, espanteón, tío Dios Nos lo están tirando todo Dios Te la están jugando, tío ¡Mierda, tío! Puto suero Dios Fiora, loco Que está acabando con todo Madre mía, tío Qué manera de perder Y Katarina otra vez parada Madre mía, loco Madre mía, loco Yo sabía que esto Por parte sale mal Es que de falta uno muere Y está en declive Está en desventaja total Pero Oh, oh Las OMG Esto O le hacemos una cazada Que matemos a uno o dos Y vayamos a medio Y tiremos O O lo tenemos realmente complicado Porque de ellos puede meterse Una tepa como Fiora Más tenemos a A Katarina FK Dos AFKs, tío De verdad Qué mala suerte Tengo con Queen Siempre que juego con Queen Hay varios AFKs, tío Es un campeón maldito Y a la I parada Tenemos que esperar al Sinhead Tenemos que esperar al Sinhead Sin duda O sea, ahora se pueden estar haciendo Bueno, no se están haciendo nada Pero porque no quieren, básicamente Bien, está aquí Mira, mira, mira al Ishingo, tío Mira el Ishingo Bueno, en realidad El Mid Mid o Ishingo Tenemos el Pajarraco Con lo cual yo creo que lo matamos Buah, digo si lo matamos, loco Qué puto muerto Hijo de puta Mierda Come Mierda Bien, bien, bien Vamos, matarlo, 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 matarlo Matarlo, matarlo ¡Vamos! Finish, please Finish No, 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 no Barón, no, tío Dios, hay que de fondo Tiene que defender, eh Ah, que está aquí a Nibia Me cago en la puta Loco, que nos acaban Madre mía, tío ¿Qué es lo que no puede ser? Nos acaban los Minions Macho Ahora estamos a tiro de Backdoor Hemos cargado la Sanguinaria Es que tampoco podemos cerrar la partida, tío Porque sobrevivieron los todos, sí Pero una por otra O no entran O caca de la vaca, tío Ya están todos vivos Con lo cual A ver si se regenera nuestro inhibidor Hasta que no se regenere No podemos hacer nada Que nos dé tiempo a llegar Tirarlo todo Eso es Ya se va a regenerar Con lo cual Llevamos ya Cadena de Minions Míralo Van al medio ahí como Como Furcianko ¡Eh! Me cago en la puta Otra vez el Ishin ¿Dónde cojones? Tu puta madre No, tío Fior ha matado No, tío Adiós equipo No, adiós equipo No Dios Mierda Esa me mata a mí Esa me mata a mí ¡Mierda! Y al Singer lo matan También la bola de vuelta Hemos perdido ¡No! Maldito Maldito Anivia, tío Maldito Anivia ¡Casi! ¡Casi! ¡Qué rabia, tío! Ángel guardián Pero no No vamos a poder salir No nos va a lastim ¡Oh! 17 segundos Katarina A lo mejor sí A lo mejor sí que sí, eh A lo mejor tenemos alguna opción De aguantar Por lo menos otra teamfight ¡Honor! Vamos, Katas Sal rápido Sal rápido Sal rápido Sal rápido No podemos perder los dos Mira No van a conseguir tirar ni la torre ¡En serio! ¡Loco! ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Buen Sonia! ¡Calla! ¡Panteo! ¡Pantulealo! ¡Huevo frito! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Coño! ¡Vamos! Yo vivo detrás de las líneas ¡Vamos! ¡Go! 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 ¡Mierda! ¡He puesto gi, gi, gi! ¡Go! Yo puseo bot Un poco ¡Oh! Y el Singed está allí ¡Madre mía! ¡Loco! Un poquito de regroup No te me mueras Singed ahora ¡El Singed está loco, eh! ¡El Singed está loquísimo! ¡Wait me! No sé yo cómo puede salir esto, eh Estamos juntos en esto No sé yo cómo puede llegar a salir esto La verdad Yo no lo contra uno Al Lichin le he dado otra ya Ya lo hemos visto Pero... La mierda es Anivia, tío Me descuajarina rápidamente Anivia que no está muerta Con lo cual... ¡Dios, qué mal! Hay que... Ahora hay que esperar, tío Ahora no podemos hacer nada Viene Anivia Tenemos que estar... Separados por si tiran ulti ¡Ahí! Vale Algo que me temía Vienen justo detrás de nosotros ¡Mierda! Lo sabía, tío ¡Tu puta madre! ¡Gilipollas! Tírate otra vez Tírate otra vez Teleport, please Vale, tenemos al Panteón No, al Singed Al Singed Al Singed está ya más mierda Me ha hecho mierda aquí un copón Madre mía, loco ¿Dónde va? Retírate de ahí, please Retírate de ahí, please ¡Mierda! ¡Es que no nos da tiempo a nada! ¡Loco! ¡No nos da tiempo a nada! ¡Ay, Singed! Es que están medio muertos ¡Es como limpia, tío! Hemos salvado Está la cosa muy complicada, tío Espérate, ¿qué va? Quería hacerme el guardia El ángel guardia Y tenemos full bui, ¿eh? Esto está a una batalla A una batalla que a mí La verdad es que me destrozan Con lo cual No es que esté esto ganado Ganado, la verdad es que Tuvimos oportunidad No la aprovechamos y Y lo vamos a pasar muy mal Si queremos La verdad es que Para hacer 4 contra 5 Ya, ya, ya Ya esto es un logro Ya esto es un logro Ya han pillado al Singed de nuevo, tío Si es que no para de meterse solo Singed está más muerto ¿Qué, qué, qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, tío? El 1-1-1, no Sorry, tío Si es que yo no entiendo ¿Por qué ha hecho esa tontería, macho? Dios Ahora sí que lo tenemos complicado Para aguantar aquí Buen ahí ¡Wow! Tengo que aguantar Tengo que Aguantar aquí Con Pantheon Dios, 26 segundos aún ¡Dios! Mitad de vida, loco Era mí también, pero Que va, tenemos que dejar eso Eh... Me va a estar preguntando No lucho, please No lucho, please ¡Uf! ¡Joder! No salen Salí, salí ya, salí ya Joder, esto va a ser muy complicado, tío ¡Cárgate! ¿Dónde vas, Singed? ¿Dónde vas otra vez, por favor? Venga, luchaste, tío Una inferioridad, macho Gata, gata, gata Mid-al, mid-al, mid-al Hija de puta Hija de puta Maldita Maldita Cedío ¡Gopli! Sin que sale ya Buah, Dios mío ¡Qué partida, chaval! No hay... Espero que no hayan puesto ningún guard, eh Porque pueden hacer el backdoor, padre ¡Catarina! ¡Qué polla haces, tío! ¡Qué manera, tío, de estropearlo todo! ¡Venga, toda la gloria! ¡Dislag, sorry, MG! ¡Pollas de vinagreta, tío! ¡Por Dios! ¡Por qué no! Seguramente haya ni ahí Ah, pues no, pues Hay dos en bot Me cago en los muertos del pájaro, tío Fiora, tío No voy a llegar a ella, tío Oh, wow Shit Muérete, coño No, Katarina Oh A la mierda Fini, fini Fast, por Dios Vamos ya Go, please Vamos Más cerca Dios, tenemos que ganar Es que va, ganamos, ganamos, ganamos Hostia, ganamos Bien, coño Se puede ganar con una FK desde el minuto 1 Sí Acá tenéis la respuesta Quedando 17-8 17-8, 24-11 11-11, 8 Y 14-7 Increíble, pero cierto, tío Increíble, pero cierto Vamos 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 Sí Victoria Guau Dios 47 minutos de grabación Dios mío Oh Bueno, chicos Esto ha sido todo Espero que os guste el vídeo Puntuadlo con mucha fuerza Y compartirlo Porque se puede ganar con una FK Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós